Lejos de ti, cruzaré creando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de ti. De un día viviré, pensando en tu sonrisa, que por qué la tristeza te acompañará. Llegando con la luz, aunque alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volvés. Y al partir, un beso y un rato, un tejero, una caricia y un amor. Y en mi guerra, en mi paque, para tal orgullante, las penas pesan en el corazón. Y más allá, de mar habrá un lugar, donde solca bañarán y el pan. Colgará mi destino, la escuela y el camino, lo que nos has querido, siempre querrá estar. ¡Vamos, mi gente! Los que están en la acera, que muevan la cadera. Y los que están en el fondo, que se ponen el fondo. ¡Vámonos, mi gente! ¡Vámonos, mi gente! Que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. ¡Vámonos, mi gente! Al partir, un beso y un rato, un tejero, una caricia y un rato. Y en mi guerra, en mi paque, para tal orgullante, las penas pesan en el corazón. Y más allá, de mar habrá un lugar, donde solca bañarán y el pan. Colgará mi destino, las piedras y el camino, lo que nos has querido, siempre querrá estar. ¡Vámonos, mi gente! Y revolviendo la cintura. En eso no soy experto, yo atraso, vamos. Pero lo intentamos, ¡vámonos, mi gente! ¡Vámonos, mi gente! ¡Grabando la cena! Al parecer un beso y un aplauso, un te quiero, una caricia y una voz Y el ligero equipaje para tan largo viaje, las penas saltan en el corazón Y más allá de cada buen lugar, donde por cada mañana brille el mar Por cara, mi destino, las que ya se caminó, lo que no se querido, siempre queda sal ¡Vamos por acá! ¡Súbete la patita! ¡Que me venga la cadera! ¡Que me venga la cadera! ¡Esto! ¡Vale, señor! ¡A ver, señores! ¡Sáquenle a esas parejitas que están todas ahí! ¡Venga! ¡Con movimiento! ¡Vale, señores! ¡A ver, en uno! ¡La cadera hay un bonito! ¡Eso! ¡Vamos, gente! ¡Eso! ¡Vamos, no! ¡Aquí! Y seguimos ganando con el de aquí